En este video te voy a explicar la función de cada uno de los fusibles del Land Rover, Ranger Rover, años 1995 hasta 2002. Tenemos la caja de fusibles del habitáculo, lo ubicamos hacia la parte de arriba a la izquierda, este fusible es de gestión del motor y de inmovilización. Seguimos avanzando hacia la parte de abajo y tenemos este fusible que es de la transmisión. Después tenemos este fusible que es del aire acondicionado del soplador. Inmediatamente tenemos este fusible que es del sistema de frenos antibloqueo y del control dinámico de estabilidad. Después tenemos un paso más adelante este fusible que es de transferencia neutral, también es de remolque en las cuatro ruedas. Luego tenemos este fusible que es de inmovilización. A continuación tenemos este fusible que es del autocambiador de CD. Enseguida tenemos este fusible que es de limpia y lava cristales traseros. Posteriormente tenemos este fusible que es de iluminación del espejo del tocador. Posteriormente tenemos este fusible que es de alarma y el que se encuentra junto a él es un fusible de la bolsa de aire. Seguimos avanzando hacia la parte de abajo y tenemos este fusible que es de instrumentos. Simultáneamente tenemos este fusible que es de instrumentos también. Posteriormente tenemos este fusible hacia la parte de abajo que es del lava para brisas calefactable y del para brisas calefactable. Inmediatamente tenemos un paso más adelante este fusible que es del sistema de navegación, ordenador de abordo, monitor de abordo y sistema de audio. Seguimos avanzando hacia la parte de abajo y tenemos este fusible que es del sistema de frenos antibloqueo, del control dinámico de estabilidad y de la bomba de combustible. También es de la bolsa de aire. A continuación tenemos este fusible que es de asientos con calefacción delantero. Paralelamente tenemos este fusible que es del mantenimiento del motor. Seguimos avanzando y tenemos este fusible que es de la transmisión. Posteriormente este fusible que les estoy señalando es del sistema de frenos antibloqueo y del control dinámico de estabilidad. Paralelamente tenemos un paso más adelante este fusible que es de la suspensión de aire y ahora tenemos este fusible que es de techo corredizo. Próximamente tenemos este fusible que es de cierre centralizado y de levalunas eléctrico. Avanzamos ahora hacia la parte de arriba y tenemos este fusible que es de instrumentos y que se encuentra debajo de él. Es un fusible de la luneta trasera con calefacción, ventilador trasero y asientos traseros con calefacción. También es de toma de corriente. Después tenemos un paso más adelante este fusible que es de las luces y el que se encuentra junto a él es un fusible de gestión de diagnóstico del motor. Posteriormente tenemos este fusible que es este espejo retrovisor del control de distancia de apartamiento. Inmediatamente tenemos un paso más hacia la parte de abajo. Este fusible que es de ordenador de a bordo y del sistema de audio. Próximamente tenemos este fusible que es de luces de freno, módulo de luces y control de velocidad. Inmediatamente tenemos ahora este fusible que es de la bocina y posteriormente tenemos este fusible que es de cierre centralizado, retrovisores exteriores y elevar lunas eléctricos delantero. A continuación tenemos este fusible que es del aire acondicionado, asientos delanteros con calefacción. Enseguida tenemos este fusible que es de sistema de frenos antibloqueo y del control dinámico de estabilidad de la transmisión. Un paso más adelante hacia la parte de abajo tenemos este fusible que es de cierre centralizado, diagnóstico de elevar lunas eléctricos delantero. Ahora tenemos este fusible que es de retrovisores exteriores y de las luces interiores. Posteriormente tenemos este fusible que es de inmovilización. Un paso más adelante hacia la parte de abajo tenemos este fusible que es de asiento del conductor y de la columna de dirección. Simultáneamente tenemos este fusible que es de asiento del pasajero y luego tenemos hacia la parte de abajo este fusible que es de la columna de dirección. Paralelamente tendremos este fusible que es del cierre centralizado y retrovisores exteriores elevar lunas eléctrico delantero. Posteriormente tenemos este fusible que es de inmovilización. Seguimos avanzando hacia la parte de abajo y tenemos este fusible que es de limpia para brisas. Enseguida tenemos este fusible que es de la luz de la guantera, luces interiores y de lava para brisas. Simultáneamente tenemos este fusible que es de la limpieza de faros. Ahora tenemos este fusible que es del volante calefactable. Y enseguida tenemos este fusible que es del control eléctrico de compuerta. Tenemos ahora la caja de fusibles del espacio de carga trasero. Nos ubicamos hacia la parte de abajo a la izquierda. Este fusible de 15 amperios es de enchufe para remolque. Y un paso más adelante tenemos este fusible de 20 amperios que cumple la misma función de enchufe para remolque. Inmediatamente tenemos este fusible de 20 amperios que es de la toma de corriente auxiliar. Y seguimos avanzando hacia el lado derecho y este fusible de 30 amperios es de ventana trasera con calefacción. Posteriormente tenemos este fusible de 20 amperios que es de limpia y lava para brisas trasero. Enseguida tenemos este fusible de 20 amperios que es de asientos traseros con calefacción. Junto a él este fusible de 20 amperios que es de encendedor y de enchufe. Posteriormente este fusible de 15 amperios es de soplador trasero. Luego tenemos un paso más adelante este fusible de 5 amperios que es de auricular remoto. Y simultáneamente tenemos este fusible de 25 amperios que es de la bomba de combustible. Ahora tenemos este fusible de 10 amperios que es de sistema de cierre centralizado. Inmediatamente avanzamos hacia la parte de arriba y tenemos estos dos fusibles grandes que son de enchufe para remolque. Eso es todo.